Un saludo a todas estas personitas que han estado dejando comentarios durante estos días en los vídeos anteriores de esta semana Muchas gracias, si tú quieres unirte a este grupo de saludos, pues simplemente tienes que dejar en los comentarios cosillas que yo te digo en el vídeo Comenzamos la semana de bonificaciones del 4 de marzo de 2021 hasta el día 10 de marzo de 2021 Comenzamos amigos, comenzamos, GTA En Legendary tenemos en descuento el Fuso y el Príncipe de Veste Age, también lo tenemos en descuento En Warstock tenemos en descuento el Akula, un buen vehículo, yo creo que os recomiendo que lo compréis al 100% Vehículo espectacular, espectacular El Laser, Laser o como queráis llamarlo El Haunter, el Savage, también lo tenemos en descuento Y el Grotti Brosso vuelve a estar disponible en San Andreas, pero no hay descuento También tenemos un 50% de descuento en los Yates, solo en el Yate, vale? Como podéis ver ahí la oferta es que antes costaba un millón El Yate, las modificaciones y todo eso hay que pagar todo Pero lo que es el Yate, solo el Yate, solo lo tienes en descuento Tenemos un 40% de descuento en el Avenger Y en el Taller de Vehículos y en el Taller de Armas, también tenemos un 40% de descuento En el Maze Bank tenemos un 60% de descuento en los Hangares Solo el Hangar, nada de modificaciones ni de renovaciones El 60% de compra del Hangar En los descuentos de Twitch Prime o Prime Gaming Tenemos un 35% de descuento en el Betir Un 80% de descuento en el Barrage Y un 80% de descuento en el BrickHot BrickHot También, también lo tenemos Y 200.000 dólares por cada semana que esté vinculado con Prime Gaming o Twitch Prime Y en el Podium del Casino, amigos, tenemos el Berlier Si, es uno de los vehículos que, bueno, pues que estaba dicho que iba a salir Que no sabes los nuevos vehículos que han metido en la lista del Podium del Casino Ahí te dejo una flechita con el vídeo donde te digo los vehículos nuevos que han metido en la lista del Podium del Casino Échales un vistazo Y dicho esto, amigos, vamos a tirar de la ruletita Y, bueno, pues cuenta la leyenda, amigos Que si dejas un comentario en este vídeo Pues tienes un 99,9% de probabilidades de que te toque ¿Vale? Una persona dejó un comentario De verdad, hubo gente que dejó comentario Y... No No ¡No! ¡Me cago en la mierda! ¡No! ¡No! ¡F en el chat! ¡F en el chat! Bueno, 50.000 dólares no está mal Pero F en el chat, por favor F en el chat Cuenta la leyenda de que si dejas un comentario te toca el coche Yo casi dejo el comentario Mira, casi me ha tocado Así que yo que tú probaría A ver qué pasa No se olviden de la bonificación de visitante, chavales En cuanto a la carrera contra reloj La tenemos aquí La de RC Bandito está aquí Necesitáis el RC Bandito Para poder hacer esta carrera Y si superáis el récord El récord Si superáis el récord Os darán 101.000 dólares una vez Así que aquí tenéis la carrera premio Si has llegado a esta parte del vídeo Deja en los comentarios Que Dios te bendiga ¡Amén! Y serás saludado en el próximo vídeo de mañana Día viernes ¿Vale? Aquí os dejo los saludos Del vídeo pasado de ayer Miércoles Un saludito a ellos Al doble dinero y doble de RP Tenemos las carreras de aire y mar ¿Vale? Las misiones del yate Del superyate Están al doble dinero y doble de RP Y el modo adversario Recolección Está al doble de dinero Y doble de RP Que sepáis Que está al doble dinero y doble de RP El negocio del hangar No es el mejor negocio de todos Evidentemente Pero bueno Hay gente que le gusta Aprovechar que está a un 60% de descuento El hangar Y además tenéis El propio hangar Al doble de dinero y doble de RP Si lo queréis hacer A mí sinceramente No me gusta este negocio Pero hay otra cosa más Que está al doble dinero y doble de RP Vamos allá También están al doble dinero y doble de RP Los cofres Del tesoro de Cayo Perico Antes daban 15.000 Ahora dan 30.000 Son dos cofres Diarios Aparecen aleatoriamente ¿Vale? Cada día cambian de ubicación Uno está en la tierra Y otro está en el mar Por lo tanto Llevaréis 60.000 dólares Cada día ¿Vale? No está nada mal Así que si lo quieres hacer Ahí lo tienes Y si no Tienes un vídeo En mi canal Donde te muestro Todas las ubicaciones De todos los cofres De Cayo Perico ¿Vale? Ahí te dejo la flechita Y todos los días Te dejo un comentario fijado Donde están Donde te indico Las marcas de tiempo De las ubicaciones Por lo tanto Simplemente tienes que ir al vídeo Ir a las marcas de tiempo Y ver donde están los cofres E ir a buscarlos Y también tenemos Al doble dinero y doble de RP Los alijos ocultos Son unas especies De cofres que están ocultos En el mar ¿Vale? En el mar de los santos Y que lo podemos acceder Con el sonar del submarino Con el toreador O con el propio mini submarino Que tenemos Dentro del submarino grande El Cossack Simplemente usamos el sonar Y cogemos los alijos Son 10 alijos Cada día Aparecen de diferentes maneras Y te dan 15.000 dólares Por cada uno Que encuentres Antes daban 7.500 Ahora eran 15.000 Por lo tanto Pues te llevas 150.000 Cada día También si completáis El golpe a Cayo Perico Os darán una prenda De vestir O algo así Así que completarlo Completarlo y ya está Y también una cosa importante Que muchos me los preguntáis Si no lo mencionas Porque no lo han metido No es algo relevante Por lo tanto La pantera No está activada Ni los diamantes Tampoco Por lo tanto No va a aparecer Ni la pantera Ni los diamantes Y dicho esto La semana No está tan mal Es verdad Que el negocio Del hangar No es el mejor negocio Pero llevamos dos semanas Con buenos negocios Y hoy pues han metido El hangar Pues no pasa nada Tampoco No hay que quejarse En ese sentido Teniendo los cofres Y si no sabes Donde están los cofres Los subo Todos los días Están en un vídeo Donde muestro Todas las ubicaciones Y cada día En un comentario fijado Te dejo Las marcas de tiempo De los cofres De cada día ¿Vale? Entonces tú vas allí Vas a las marcas de tiempo Y vas al lugar De aparición Dicho esto Nos vamos a despedir Un saludo A Caladrius Un saludo A Siko A Abner A Borja A Juanito A Renito A Tompa A Jano Ronaldo A Munir A Anthony A Swapbull Y a todo el mundo Que llegue hasta aquí Amigos Ya sabéis Que si dejáis comentarios Pues siempre os saludaré Al final Si os veo mucho A veces en los vídeos Pues os saludaré Un saludo a Ismael Un saludo a Jay Un saludo A todo el mundo Que llegue hasta aquí Como ya he dicho Ya sabéis amigos Para vosotros Jugadores Chao Chao